Este programa es presentado por A Love, Coral Gables. Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique, Metro Baiti Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Hola, ¿qué tal? Nuevos cargos federales contra un venezolano acusado de aceptar sobornos en nombre del exgobernador Bielma Mora a cambio de contratos de importación de alimento. El caso está vinculado al procesamiento del aliado de Maduro, Alex Zapp. La falta de acusación sugiere que el acusado está cooperando. Aquí tenemos un cable de AP que narra la situación al respecto. ¿Qué señala ahí fundamentalmente? El personaje en cuestión que está colaborando es Orlando Alfonso Contreras Zapp, Alfonso Contreras Zapp, en los Estados Unidos contra Alfonso Contreras Zapp. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de CLAP, las famosas CLAP. El Comité de Abastecimiento y Producción CLAP. se convirtió en el distribuidor de alimentos en Venezuela. Y en el caso concreto hay que recordar que el ministro de Comercio, que anteriormente fue gobernador de Táchira y que hoy en día es diputado, fue quien recibió la mayor cantidad de dinero al respecto. Estamos hablando de Bielma Mora, ¿se acuerdan de Bielma Mora, el capitán Bielma Mora? Bueno, esto es una nota informativa de AP y es la noticia del día. Quienes están involucrados, bueno, quienes le nombraba, Orlando Alfonso Contreras Zapp, Bielma Mora y por supuesto, Alex Zapp, que era el gran proveedor. Era la trilogía perfecta para desaparecer mil quinientos noventa y nueve novecientos sesenta y cinco millones de dólares. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí hay una guerra de bandas y es una casualidad que aparezca esta denuncia porque esto ocurrió en septiembre once del veinte y veintitrés, o sea, en estos días y tiene que ver con la forma como se están manejando los dineros o como se manejaron los dineros. Tiene esto que ver en cierto sentido con la acusación que se le hizo a la embajadora de Venezuela en París, acusada por nueve millones de dólares. Sí tiene que ver. Hay una guerra entre ambos lados, el viejo chavismo, el nuevo chavismo o el madurismo, como el que se quiera, y se están sacando, tú te cogiste tanto, sí, pero tú también te cogiste tanto. O sea, es una pelea entre ladrones. Número uno. Número dos. Hay un dinero que China le daba a Cuba a través de Venezuela. Ese dinero nunca llegó a La Habana, Cuba, ni nunca se le entregó a los cubanos en Caracas. Se evaporó. Resultado, en la reunión de los no alineados en La Habana, hubo fuertes reclamaciones por parte del gobierno cubano a Maduro. Es muy interesante. Maduro no fue a esta reunión en las Naciones Unidas, a la Asamblea de las Naciones Unidas. Y lo que se ha reflejado en la presencia de estos mandatarios son peleas. Por ejemplo, en el caso del presidente de Brasil, que llegó a un hotel sumamente lujoso, ustedes lo pueden haber visto durante estos dos días en las noticias, fueron un grupo de brasileños a pitarlo, etcétera, tuvo que salir corriendo escoltas, etcétera, y se fueron para otro lado. No se sabe dónde. Por el otro lado, el presidente... Ahí tenemos lo que ocurrió cuando los cubanos, los brasileños fueron a protestar contra el presidente que estaba en ese lujoso hotel. Me imagino que ese que tiene esas banderas y esta cuestión. Y querían replegar el estado de vida, las circunstancias que estaba el gobierno brasileño. Bueno, lo cierto es que también hubo otro escándalo. El otro escándalo es que el presidente de Cuba se fue, antes de que terminara la reunión de La Habana, se fue rumbo a Nueva York. Por supuesto, ahí están reunidos, va a estar Petro, va a estar el presidente Lula, va a estar Díaz-Canel, estarán hablando, va a haber conversaciones. Venezuela no va a estar presente. Primero, Venezuela tiene una deuda moroso. No paga el gobierno de Maduro y Maduro se fue para Caracas. Irá a hablar hoy, irá a hablar del caso de Vielma Mora. Explicará en verdad. Hoy tiene su gran programa que lo anuncia con Periquito y todo. Bueno, estaremos muy pendientes a ver si va a tratar estos casos, si va a enseñar el acuerdo con China. De verdad, verdad. No lo que hemos visto en la gira. Si va a aclarar los casos de Orlando Alfonso Contreras Saab y el caso del exgobernador y colaborador de él. O sea, va a hablar de esto. ¿Qué va a decir Maduro hoy? ¿O nos va a pintar una película de lo bien que estamos, de la electricidad que hay, de los beneficios que trajo de este viaje? Me imagino que va a ser uno, tal esto, dos, tal, tres, tal. Y después nos va a explicar por qué falta gasolina. Esas son las preguntas que se hacen la gente. Hoy es una encrucijada importante. Veremos cómo es ese programa. Por cierto, esta noche va a tener Miguel Ángel a María Corina Machado. No se lo pierda, hoy a las siete de la noche. Y yo mañana les traeré lo que pase esta noche. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias!